Bueno, ¿cómo estáis? Bien, ¿no? Con ganas. Estoy muy emocionada. Es verdad que cuando me suelo en el escenario para compartir y sobre todo después de escuchar a amigos, a compañeros, me emociono muchísimo. Y de lo que voy a hablar hoy más porque normalmente en mis ponencias, si habéis escuchado alguna vez, me habéis escuchado hablar de copywriting, pongo muchos ejemplos, hablo de técnicas, de cómo implementarlas, pero hoy quiero hacer varias reflexiones. Creo que es el momento y el lugar. Y el lugar de que funciones. Vale, bien. Como dice esta frase, el 86% de los consumidores cree que la transparencia es clave para que les fidelice una marca. Es decir, han elegido casi 9 de cada 10 la transparencia por encima de otros valores. Y como quiero ser transparente, os diré que esto es un estudio de Social Sprout en Estados Unidos. Porque aquí todo el mundo podría empezar a decir citas y decir, el 100% piensa que el copywriting es... No, esto es un estudio de Social Sprout, pero me venía al pelo para lo que quiero contaros. Y es hablaros del copywriting, de la comunicación, desde la ética y la transparencia. Por eso me ha encantado que los Fernandos hablaran de ética. Me ha encantado que Sonia hablara también de conectar con las personas. Creo que está todo muy relacionado. Esa es la verdadera tendencia. Y al final, cuando hablamos de ser transparentes, de conectar, de vender, hablamos de comunicar. Yo soy filóloga de primera formación. ¿Alguien sabe qué significa filología? Sí, venga. ¿Alguien lo sabe? Amor por las palabras. Es precioso. Filología es amor por las palabras. Y yo tengo, de verdad, una verdadera pasión por la palabra escrita desde pequeñita, ¿no? Que escribía mis propios cuentos, mis diarios, donde me ponía como protagonista de la Isla del Tesoro. Cambiaba los diálogos poniendo mi nombre. En plan, ya apuntaba maneras de friki, ¿no? O sea, era como esta niña... Es rara. Entonces, yo estudié filología y para mí es muy importante la etimología de las palabras. Es decir, qué significan, ¿no? De dónde vienen. Y la palabra comunicar me encanta porque significa... Viene de conectar, viene de compartir y también significa contagiar. Y eso puede tener una connotación negativa, ¿no? Porque depende de las palabras que utilicemos, podemos o bien contagiar algo positivo sobre nuestra marca o algo negativo. Por eso es tan importante saber qué decimos, cómo lo decimos, en qué lugar colocamos esa palabra. Soy, de verdad, muy pesada con el orden de las palabras, testear, medir qué ocurre cuando cambiamos el orden, ¿no? Cuando utilizamos un verbo en vez de un adjetivo. Y es que al final de lo que se trata es de que ese mensaje impacte en un mercado tan saturado, ¿no? En el que vivimos. Dependerá también de nuestro tipo de negocio. Pero todos estamos intentando impactar. De hecho, en mi segundo libro, en el neurocopywriting, que es un libro sobre cómo funciona la ciencia de los textos persuasivos en el cerebro del lector. Y lo que hice es bajar a tierra estudios científicos y empiezo el libro diciendo, recibimos una media de medio millón de impactos diarios. No estoy diciendo medio millón de anuncios, ¿no? Sería una locura, pero sí de impactos. Porque encendemos notificación, 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 caminamos. Pues yo ahora estoy viendo aquí la pantalla. Vosotros ahí veis ese roll-up con texto, salís a la calle, la radio, la tele, internet. Medio millón son las mismas palabras que tiene la novela Guerra y Paz de Tolstoy, ¿vale? Es una barbaridad. Entonces, vamos a pararnos un momento y decir, vale, yo quiero vender, sí. Rosa, enséñame copy. Quiero vender con palabras. Quiero utilizar las palabras correctas. Vamos a pararnos antes y a pensar para qué queremos utilizar esas palabras. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué queremos proyectar? Voy a analizar un momento el título de mi conferencia y es cómo ser una marca coherente. Ahora veremos por qué lo he elegido. Copywriting omnicanal. El copywriting es redacción publicitaria. Que nadie os cuente la historia porque lo estoy escuchando y creo que algún publicista como hoy se está revolviendo en la tumba. Cuando oigo a gente decir que se ha introducido el copywriting en España hace cinco o seis años. ¿Me estás contando? Redacción publicitaria. Ayer lo hablaba con mis compañeros, con los colegas ponentes. Entonces, el primer anuncio, aquí no hay menores, ¿no? El primer anuncio que se hizo estaba grabado en piedra y era un prostíbulo. Ya se está utilizando copy. Ahí, en los albores del tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de tendencias dentro del copy cuando es una herramienta transversal que llevamos utilizando en forma de retórica desde siempre? Desde que el ser humano aprendió a comunicarse, ¿no? Este señor, que está aquí con la botica cayendo a lo meme, es Cicerón. Es como Rosa Morel hablando de Cicerón en un evento de tendencias del marketing. Friki, os lo decía. Cicerón tenía sus tratados de retórica. También os podría hablar de Aristóteles, pero había un señor en 1547, si no recuerdo mal, llamado Miguel Salinas, o Salinas seguro. Y este señor, en 1500, hizo el primer tratado de retórica en lengua vulgar. Es decir, para que todo el mundo lo pudiera entender. Y podría subir, si estuviera vivo, ponerse a mi lado y empezar a hablar de copy, de lo que él consideraba lo que era la retórica de su tiempo, y no habría diferencias con las diez claves del copywriting. No habría ninguna diferencia. ¿Cómo escribir titulares potentes? Exactamente igual, tratado de 1547. ¿Qué cambia el comportamiento humano? La manera de consumir ese contenido, de conectar con la audiencia. Pero él hablaba, Salinas, de la simplicidad, de menos palabras, de ser claro, de qué tipo de categorías gramaticales utilizar. Lo mismo que hago yo, ¿no? Pero yo bebo de Salinas, bebo de Aristóteles, bebo de Cicerón. Pero el que os viene a contar las tendencias del copy, de acabo de inventarme una fórmula secreta para vender más a través de titulares. Y yo digo, madre mía, pero si esto está más inventado. Y esta reflexión la tenía que hacer. Siento como el deber moral de hacerla. La otra parte, ya sabemos que copywriting es redacción publicitaria, cómo utilizar las palabras para promocionar, para conectar con ellas a través de los canales, que ahora veremos. Y omnicanal es esa palabra que está de moda ahora, pero que también es antigua. Es decir, omnicanal, muchos canales relacionados entre sí. Antes teníamos la estrategia multicanal. Mucha gente sigue teniéndola, ¿no? Tengo diferentes canales y cada uno de ellos lo gestiono dependiendo de cómo interactúa el usuario conmigo. Yo no soy experta en marketing, yo no soy experta en nada, en realidad. Yo solo soy redactora. Me encanta escribir, me encanta probar a ver qué ocurre en la mente de ese lector cuando juego con las palabras. Pero, bueno, para que entendáis por qué he puesto aquí la palabra omnicanal, es porque ahora es obligatorio prácticamente tener una estrategia omnicanal. Y yo voy a haceros interactuar conmigo, porque me funcionó muy bien en Colombia, vengo ahora de la cumbre de la publicidad y fue increíble. La gente me dijo, ¿un código QR? ¿Qué pereza? Y dije, os lo voy a contar con mi voz de azafata de Wailing, ¿vale? Y es, por favor, abran su aplicación de cámara, todos con las cámaras arriba, y simplemente con señalar el código QR, si tenéis iPhone os va a aparecer arriba, y con otros, yo tengo un Huawei también, y es de manera más automática incluso, os va a llevar a un formulario de Google súper sencillo, con una pregunta todavía más sencilla. Y es, ¿tu negocio es omnicanal? Es decir, ¿todos los canales que utilizas están relacionados entre sí? ¿Estás generando una experiencia global al cliente? ¿Puede empezar a contactarte por mensaje privado de Instagram y terminar una venta en WhatsApp Business? Que estoy yo obsesionada con WhatsApp Business. Y la respuesta es, sí, hemos integrado todos los canales para generar una experiencia global. No, usamos la multicanalidad, pero cada canal va por su lado. Y yo he venido por el catering. No me elijáis, yo he venido por el catering. Lo he puesto un poco para que os riáis y os despertéis, ¿vale? Pero es que hay que reírse. Y bueno, luego espero haceros reiros más. Tengo como esa cosa de como no se ríe a nadie después, va a ser una gran anécdota en el futuro. Pero, entonces, quiero que lo elijáis y yo voy a ir viendo las respuestas ahora mismo en directo. Vamos a ver. Vamos a ver qué me estáis diciendo por aquí. Es que estoy segura de que más de uno ha elegido vengo por el catering. En plan, toma Rosa, para que no te sirva de nada la respuesta. Bueno, pues ya tenemos aquí esta redondita tan bella. Que me dice que el 48,6, ahora 50. Eso es muy gracioso porque cuanta más gente hay, cuando lo dice en Colombia era como, ¿cuánta más gente hay? ¿50, 52, 70? Y era como, ahora ha bajado otra vez, pero bueno, el 50% no usamos la multicanalidad, pero cada canal va por su lado. Gracias por, yo he venido por el catering 16%. Entonces, con más razón considero, me voy a cargar el micro, con más razón considero que es importante que hablemos de la multicanalidad llevándolo a mi terreno, que es el tema del copy, porque también oigo a expertos, a grandes expertos del marketing digital hablar de la multicanalidad, pero nunca se centran en lo que yo hago, y es en la parte de la comunicación, hablan de cómo conectar técnicamente los canales, pero qué ocurre cuando alguien te escribe, como he dicho, un mensaje privado de Instagram o de Facebook o por LinkedIn y tú quieres llevártelo a otro canal, como puede ser WhatsApp Business, que ya os digo que estoy obsesionada, de hecho acabé hasta lanzando un curso de tanto que me lo pedía la gente, porque lo que estaban haciendo era spam y no, tenemos que saber cómo comunicamos en cada canal. Entonces, yo hablo de una multicanalidad coherente y que integre también una estrategia de comunicación lógica, una voz unificada. Como os digo, utilizamos muchos canales, pues la web, Facebook, Instagram, Twitter, veis que Twitter ni lo he puesto porque a mí, lo siento, no me gusta Twitter, yo soy del postureo de Instagram, quizás es una cuestión generacional, no sé, soy muy millennial, soy más millennial de lo que me tocaría ser, soy millennial en sí, tengo 33 años, soy joven y seguiré siéndolo dentro de muchos también, pero sí que me encanta Instagram porque tengo relaciones muy auténticas, parece que es todo lo contrario, pero en Instagram, no solo a nivel público, con el tema de las publicaciones en sí, que yo no soy muy constante con ello, sino las respuestas con los stories, la interacción que hay, gente enviándome audios y vídeos y Instagram me parece mucho más cercana en ese sentido. Pero como os digo, utilizamos muchos canales y el ejemplo que se pone siempre es el de Disney, que te hace vivir una experiencia 360, da igual dónde contrates, cómo contrates, vas a vivir esa experiencia y un poco debemos llevárnoslo con esa voz unificada que ahora veremos cómo desde nuestra marca utilicemos los canales que utilicemos y decidiendo qué canales utilizamos también desde el sentido común y la lógica. Y voy a hablar de Whitney Houston porque me da la gana. ¿Qué tiene que ver Whitney Houston con la unicanalidad? ¿Todos conocéis a Whitney Houston? ¿Todo? O sea, es que obviamente Whitney Houston tiene todo que ver con la unicanalidad. Todo el mundo, imagino, conocéis a esa gran cantante, una voz espectacular. Vuestra marca es Whitney Houston, es decir, la escuchas y dices, joder, pero qué voz. A mí me encanta cantar, de hecho Instagram a veces, si os gusta el postureo como a mí, entras y a veces pues me echo ahí algún single. Y me encanta Whitney Houston porque tiene una voz que dices, qué increíble. Vale, ¿qué ocurriría si ahora vosotros que sois Whitney Houston, vuestra marca lo es, ha comunicado de una manera desde, por ejemplo, una campaña de Facebook maravillosa, nos hemos gastado el parné ahí en una segmentación, qué bonito, todo perfecto, una creatividad, un texto copy. Ahora, a una landing page con un texto dentro de la web, ¿qué da pena? No, es que eso no es tan importante, voy a captar, voy a captar muchos leads y luego ya veré qué hago con ellos. Pues lo que ocurre, y esto lo he puesto porque quiero que entendáis bien a qué me refiero con omnicanalidad coherente, a ver si funciona. Esto es lo que va a pasar. No, no, no os riáis aún. Es como, qué marca más maravillosa. Me encanta esta marca, voy a hablar, interactuar más con ella. El gato es vuestro cliente potencial y lo estáis perdiendo porque en vez de tener la voz de Whitney Houston que ha visto en esa campaña de Facebook Ads, se encuentra con la voz de Manolo del camión cuando entra en la web y dice, ¿esto qué es? Incoherencia, es como cortocircuito. Por eso el copy importa tanto, ¿no? O sea, es decir, y por eso tener una coherencia de voz y la voz unificada de la marca es tan importante porque lo que no podemos hacer es tener una estrategia multicanal, perdón, omnicanal y que de repente le demos más peso a uno que a otro y comuniquemos de manera distinta. Entonces, coherencia de voz, la base de la omnicanalidad. Y se trata de algo tan sencillo como identidad de marca más imagen de marca, es decir, quiénes somos, qué queremos proyectar y qué están percibiendo de nosotros. Ese es mi trabajo, es decir, conseguir que lo que quiere proyectar la empresa para la que trabajo y que me contrata, que lo que quiere proyectar sea lo que perciben a través de los textos sus clientes potenciales de textos, de imagen, porque toda la parte visual es tan importante como la parte textual, ¿no? Yo soy muy Disney, soy muy The Frozen y podría dar la conferencia así, ¿no? Con esta voz de Elsa. La mayoría de aquí tenéis empresas y os creéis que sois muy Elsa The Frozen en esta tarta maravillosa, alucinante, que dices, guau, cuántas horas... Pero os digo cómo sois en realidad. Sois así. ¿Por qué? Porque no le dais importancia, no le dais importancia realmente a la comunicación. No le dais importancia a la coherencia de voz, como decía. Yo empecé a redactar en 2009 y como os digo, soy redactora. A veces no digo ni que soy copy, soy redactora. Y dentro de que redacto, redacto también para vender, ¿no? Y en esa época, de hecho, no se vendían servicios de copywriting digital, era redacción web. Y yo empecé para redes de blogs, se hablaba con Fernando Tellado ayer, ¿no? De las redes de blogs, de cómo me pasaban un listado de palabras clave y me decían a casco porro, mete todas las palabras clave, desnaturaliza todas las frases, me da igual. Lo que quiero es visualizaciones, ¿no? Es que la gente entre ahí, me da igual lo que hagan después de leerlo. Y yo ya empecé como también a cortocircuitar y decía, pero no tiene sentido. Vale, sí, hay robots maravillosos en Google, son las arañitas de Google, pero ¿y qué pasa con los seres humanos? Lo sé. Que si tu objetivo es, si el objetivo de alguno de vosotros es captar el mayor número de tráfico posible y no convertirlo, oye, estupendo. Pero vamos a llegar a un equilibrio, ¿no? Pero el problema es que desde 2009 hasta hoy, que han pasado 10 años desde que empecé a escribir, escribo desde antes, ¿no? Pero desde la primera vez que a mí me pagaron por escribir en Internet. Y es como, guau, me compré unas pipas, un chicle, céntimos de dólar, pero ahí estaba yo empezando esta carrera de fondo, ¿no? Que no es un sprint, es una carrera de fondo. Y lo que ocurría en 2009 sigue ocurriendo a veces a día de hoy. Quiero que me respondáis, quiero otra vez levantar vuestros teléfonos y quiero que respondáis a esta pregunta, ¿qué te sugieren las palabras redacción corporativa? Hay opciones que tenéis que elegir. Y tenemos agresividad, emoción, creatividad y cliché. Cuando pensáis en redacción corporativa, es decir, cuando pensáis en páginas web o en PDFs corporativos, en dosieres, ¿qué es lo primero que os viene a la mente de estas cuatro opciones, cuál elegiríais? Voy viendo qué va ganando. De momento gana cliché. Sigue ganando cliché, sigue ganando cliché, sigue ganando cliché. Y va a ganar cliché, probablemente es lo que va a pasar, ¿no? Ya más de un 40%. Y luego le sigue... A ver... Dios mío, ¿qué esto se va moviendo? Esto parece la bolsa, ¿no? Yo no tengo ni idea de bolsa. Uno, se está comiendo el cliché todo. Hay una pelea, gente que dice, es que yo quiero que sea entre emoción y creatividad. Hay una pelea, pero gana cliché y agresividad. Es una pena y es una lástima, pero por eso estoy yo aquí, ¿no? Y por eso me va tan bien a nivel profesional. ¿Cómo puede ser que el mundo de las palabras, ya os digo que soy filóloga, que el mundo de las palabras evoque, conecte, emocione en prácticamente todos los ámbitos, como puede ser la literatura, como puede ser el mundo del cine, como puede ser el mundo de las series, como puede ser que nos haga soñar, que nos haga abocar, que conecte con las emociones y que luego lleguemos a las páginas web y veamos esta mierda. Lo siento, pero es así. Me da pena. Llevo luchando diez años porque esto cambie y no soy la única que lucha. De hecho, aquí tenemos a Jean Tang, que es una copywriter neoyorquina, bastante conocida en el sector. Y en su charla TED de TEDxGramersy, ella decía que el panorama del copy corporativo, ella lo veía así. Y es una ciudad envuelta en niebla. Pero yo he encontrado una manera de compararlo mejor. Y es que parece que hay niveles entre tipos de copy. Cuando estuve ahora en la cumbre de publicidad en Colombia, puse la misma diapositiva. La gente se me amaba porque había muchos directivos, muchos creativos de agencia. Sé que aquí hay mucha agencia también. Y por eso la voy a poner. Es que yo comparo lo que es la parte del copy creativo de voy a lanzar un spot en la tele. Y es como la hermana guapa y la hermana fea. Porque yo llegas y dices, yo escribo web, campañas de email marketing, tal. No has ganado ningún Canes León, ningún... No, pero hago ganar miles y millones a mis clientes. No sé, casi que lo prefiero a un premio. Y es que ocurre, si ocurre en el propio sector de la publicidad. O sea, si ya ocurre en el propio sector, ¿qué estamos proyectando? Esa es otra reflexión que quería hacer dentro del sector. Joder, es que es tan importante, debemos equiparar. Pobrecita. Vamos a crear páginas web que estén a la altura de las marcas, que estén a la altura de lo que queremos proyectar. Parece que si no va a estar en una marquesina, en plena calle, en Paseres de la Gracia o en las Ramblas, como que no nos interesa tanto. Es que la web, oigo a veces, las webs están muertas. El email marketing está... Estamos matando a todo el mundo, el email marketing está muerto. Facebook, muerto. Instagram, va a morir. Todo, todo está muerto. No, joder, que vivimos en un cementerio del marketing digital, ¿o qué? Las páginas web son necesarias, siguen siéndolo. A mí me parece que, además, y hablando, hemos hablado antes de WordPress, WordPress.org, ¿te imaginas que ahora digo WordPress.com? WordPress.org, no. Nos ha permitido... A mí me ha dado la vida esta herramienta. O sea, el poder tener mi propia plataforma y el poder enseñarle al mundo lo que hago me ha cambiado la vida. Yo tengo un vídeo que se llama Como un año de marca personal me cambió la vida, que ahora lo veo y digo, ¿qué haces? ¿Despeinada, tirada en el suelo? Diciendo, pues yo pienso que hay mucho humo en el marketing, pero hay que seguir la intuición. Y hablaba de eso, ¿no? De cómo WordPress me había ayudado a proyectar. Entonces, no le quitemos importancia, no le restemos importancia a lo que es la redacción corporativa, por favor. Al final, la unicanalidad es una serie de piezas de puzzle, diferentes canales, y el superglue es el copy. No es que yo tire para mi terreno y eso, ¿no? Pero, sinceramente, sin palabras, ¿qué vas a vender? Y ahora me dice alguien, pues con un vídeo se vende más. ¿Y el vídeo? ¿Con qué guión lo haces? ¿Con qué palabras? Amigo, todo está hecho de palabras. De hecho, en ese libro, no sé si en el primero o en el segundo, decía hablan de que el mundo está hecho de números. Pero yo tengo otra teoría, está hecho de palabras y de significados. Por eso la semiótica me flipa, pero eso daría para otra conferencia entera. Venga, vamos a seguir interactuando. ¿Qué frase te llama más la atención? Porque quiero demostraros la importancia del orden de las palabras en una frase. Quiero que me digáis de estas tres opciones, sin pensarlo, las leéis de golpe y elegís una. Ya es una prueba que he hecho otras veces en otras conferencias. Y es, descubre un viaje inolvidable a Maldivas. Organizamos un viaje inolvidable a Maldivas. Imagina tu viaje inolvidable a Maldivas. La primera que se os venga a la cabeza, sin pensar, sin decir de repente, yo creo porque he escuchado a Rosa hablar de los verbos de acción y voy a... Por favor, de manera automática. ¿Cuál es la que más os llama la atención? Hay una que gana por goleada, 70%. Obviamente. El verbo imaginar es uno de los verbos de acción más potentes. Cuando hablo, y siempre tengo que hacer este matiz por mi vena filológica, pero un verbo de acción es aquel que mueve al lector a hacer algo. Imaginar automáticamente se activan neuronas espejo. De hecho, en la otra charla que di, en la que tiene las 17.000 visitas, hablo de eso, de neurocopywriting, de cómo afectan las palabras al cerebro. Y os digo más, y esto es muy neuro también. Hay tres opciones. La que menos se ha elegido, que ni siquiera me aparece el porcentaje de lo poco que es, es la segunda. Organizamos. Y aquí yo siempre digo, claro, es así porque el cerebro del lector, del lector cliente, es egocéntrico y lo que quiere, y no es nada malo, lo que quiere es que le hables de lo que va a conseguir él, no de lo que haces tú. Por eso yo en mi web no digo, te enseño a escribir para persuadir a la mente. No, te digo, aprende. Aprendes tú. No tenemos que poner el pronombre, pero aprendes tú. Entonces, creo que es como un 6% lo organizamos, pero aparte de eso, os he puesto tres opciones. La que va en medio siempre va a ser la menos elegida. Y eso también nos daría, ¿no?, para otra charla entera. Fijaos la importancia del uso de las categorías gramaticales del orden que ocupan. Normalmente, mis conferencias van sobre lo que hay aquí, en este mock-up, con varios puntos que ahora os leeré. Y no he querido que sea así porque creo que antes de ponernos a implementar y aplicar técnicas de copy, debemos entender qué es lo que queremos proyectar. Por eso necesitaba hacer esta reflexión. Y esto es de uno de los talleres que dimos este sábado hecho en las oficinas de SiteGround desde Verbum Communication School, que es mi escuela online, que dijo junto a mi socio Javier Díbaro, él es investigador en la universidad y trata temas de storytelling, ¿no?, pero de irnos de verdad al cerebro, ¿no?, no como arte de contar historias, sino desde la ciencia y es alucinante. Entonces aquí digo, no hay faltas de ortografía, ¿por qué? Porque es que, bueno, estoy escuchando que, no, no, no hace falta saber escribir para ser copy y puedes tener faltas de ortografía, que da igual. Si aplicas la fórmula secreta vas a vender, no pasa nada. Por favor, ¿eh?, por favor, que nadie haga eso, por el amor de Dios, que si no, ¿qué hago yo estudiándome a Cicerón? Por Dios. Evitamos incisos y encadenar frases subordinadas. Hay titular de apertura y titular de cierre sin puntos finales. Cada bloque tiene su propio título introductorio. Incorporamos SEO, súper importante, de manera equilibrada, pero es la otra cara de la moneda, como veremos después en otra de las ponencias. Terminamos en positivo tras los puntos de dolor. Nos enfocamos en el tú o desde el tú, siempre haciendo protagonista a ese lector. Evitamos verbos en futuro, mejor presento o infinitivo. Evitamos reflexivos o plurales de cortesía, mejor segunda persona, primera persona. Yo podría daros aquí todas las técnicas del mundo. De hecho, en el webinar que hice hace poco con SiteGround, que también tenéis en el canal, os explico cómo hacer una autoauditoría de vuestra web a través de técnicas. Pero yo hoy quería venir aquí a meteros una semillita en la cabeza y decir, hey, sí, sí, yo quiero vender y tengo que ganar dinero. Pero antes de eso, vamos a ver cómo estamos atrayendo al público y qué estamos proyectando. Esto lo he sacado del año pasado, aunque se ha vuelto a hablar, en un evento súper importante, que es el Inbound de Boston, donde han dicho desde HubSpot que el funnel ha muerto. También son muy de matar. Muerte al funnel. El funnel ha muerto porque al final es un embudo y lo que entra se cae y aquí lo que queremos es fidelizar, que es lo que intento yo con el copy. Entonces, ellos hablan de la flywheel, de la rueda. Dentro de nada veréis a muchos expertos de el funnel es lo más. Decir, el funnel no es lo más, ahora cómprame la ruedecita. Y al final lo que se trata es de deleitar, de hacer que la propia rueda gire y que el cliente que ya tenemos fidelice a otros clientes. Y eso se hace a través del copy. Entonces, para terminar, voy a daros como tres claves que no son las típicas de las que se suelen recomendar para que empecéis a preparar vuestra estrategia de copy. Unificando la voz de marca en tres pasos. Auditoría interna, personificación de marca y corpus lingüístico. Algo que hacemos junto con Javier Díbaro, que os digo que es mi socio, cuando vamos a dar formaciones in company, agencias, a empresa multinacional, es que sacamos uno por uno a los asistentes y le digo, mira, en estos post-its me vas a poner palabras sueltas que tengan que ver con la empresa para la que trabajas. Y luego llenamos el mural, la pared con todos esos post-its y resulta que en ninguna palabra se repite. Eso es muy jodido. Que en una empresa grande, me pasó en Colombia hace poco, con la sexta empresa más grande de Colombia, una multinacional muy conocida, 80 post-its y se repetían dos. Ya sabíamos que tenían fragmentación interna en su comunicación y por eso hicimos el ejercicio también. Pero si uno dice blanco y otro dice negro y son de la misma empresa, y aquí seguro que hay alguna marca personal, también tenéis que hacer esto, auditoría interna con los stakeholders, es decir, esas personas, esos entes o personas o colaboradores que trabajan con vosotros, de alguna manera, ¿de qué manera comunican ellos vuestra marca? Luego, personificación de marca. Os voy a dejar unos ejercicios para que los hagáis en casa. Personificación de marca. Vuestra marca habla, camina, le gusta una marca de ropa u otra, escucha una canción u otra, es que si no sabemos esto, ¿cómo vamos a escribir para vender? Pero qué locura es esta, ¿no? Tenemos que saber primero si es Coca-Cola o es Red Bull. Y corpus lingüístico, ya viene la friki, ahora sí, filóloga pura que os dice que, igual que en el mundo académico hay corpus lingüístico, tenéis que tener vuestro diccionario de marca. No tenemos libro de estilo, tengamos también diccionario de marca. Como os digo, hay un ejercicio que os voy a poner, os podéis descargar, y es cómo crear vuestro corpus, a través de sustantivos, adjetivos, verbos, palabras tabú que nunca utilizaríais. Frases recurrentes. Y lo que tenéis que hacer cada vez que entre alguien nuevo a vuestra empresa o que os relacionéis con un colaborador es pasarle el diccionario para que hable de la misma manera que vosotros en vuestra marca. Entonces, última vez ya que os pido que levantéis ese teléfono tan bello que tenéis y me digáis, pero esto es más para mí, porque quiero saberlo. Así sé que os puedo vender después, ¿verdad? No, es broma. Entonces, ya para acabar, ya última parte. Ah, sí. Código QR. Va ganando de momento porque os voy a decir cuáles son las opciones. Auditoría interna, cada persona, bueno, lo que hago es decir, cada persona involucrada en la marca la percibe del mismo modo. Brand persona, hemos construido una personificación de marca. Y corpus lingüístico, somos conscientes del tipo de construcciones y palabras. Y la última es, aunque me parece importante, todavía no cumplo ninguno de los tres puntos al 100%. Bien, pues os puedo decir que esa es la opción, bueno, brutal. Casi a 101, ¿no? O sea, es increíble. Por eso, os he preparado lo siguiente y hablamos de transparencia antes. Yo os lo digo muy claro. En cuanto entréis ahí y dejéis los datos, pasáis a formar parte de mi lista de suscriptores. Ahora, también lo digo muy claro. Podéis darle al clic de desuscribiros en cuanto os descarguéis el PDF. Y aquí no ha pasado nada. Yo no voy a quejarme a decir, pero es que tú me escuchaste en la conferencia y me has dejado de seguir, maldito. Y ahora tienes este PDF de nueve páginas para hacer ejercicios y no me sigues. Mira, ¿por qué lo hago así? Porque es mucho más fácil dentro del CRM, ¿no? De tener vuestros datos como posibles clientes en un futuro. Es importante que yo os esté aportando valor. Ahora, esto es un lead magnet y también os daría para otra conferencia entera. Y lo que veréis ahí son ejercicios para lo que acabamos de hablar. De cómo responder preguntas para saber cómo es la personificación de marca y luego el corpus. Y termino diciendo esto. El mayor halago que puede hacerte un cliente es eres tal y como imaginaba. Yo recibo mucho ese halago y me alegra. Uno de los ejercicios que deberíais hacer es que la gente que os rodea responda con una sola palabra cómo sois. Cómo sois como marca, cómo sois como persona. Cuando yo lo hice con mi comunidad recibí dos que destacaban por encima de todo. Y era pasión y autenticidad. Y dije, algo estoy haciendo bien. Por eso, la frase que he dicho al principio de la transparencia me parece básica en el mundo de la comunicación. Y en mi sector, que al final estamos pudiendo manipular y no convencer, todavía me parece más importante. Termino todas mis conferencias, todas mis formaciones con esta frase. Es mi mantra. Lo que hago es mi vida. Y lo que quiero es lo mejor para esos clientes que trabajan conmigo. La venta no es una prioridad. Es la consecuencia. La consecuencia de hacer las cosas bien. Os quiero decir algo y es que hace años que una persona me pide venir a escucharme hablar sobre el escenario. Y por fin ha podido ocurrir que es mi padre. Mi padre está allí. Y quiero hablar de él. Yo sé que está muy emocionado y me estoy emocionando yo también. Al final, somos negocios, pero somos seres humanos. Y parece que vamos siempre corriendo. Tengo que vender más, tengo que llegar a 10.000 suscriptores, 20.000, 100.000. Además, marcas personales es como el ego que se hablaba antes. Es jodido porque al final dices pero yo no soy un ser humano, no tengo que interactuar yo con la gente. Que soy una marca sin marcas. El copy es tan importante que se haga desde la transparencia y he citado a mi padre porque si no fuera por los valores que él me ha inculcado de ser auténtico, de ser persona antes que otra cosa, yo no sería la buena profesional que soy. Entonces, yo creo que debéis ser padres de vuestras marcas. Querer lo mejor para vuestro hijo. Querer que sea la mejor versión de sí mismo. Por eso, la consecuencia es vender, la consecuencia de hacer las cosas bien. Y espero que os haya podido inculcar al menos esta idea en vuestro cerebro. Así que muchísimas gracias.